Centro Daria, es justo que Daria! Gol! 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 Cerver! Cero el Pimba! Justo Chiani! Centro desde la izquierda para Justo Chiani con el arquero que abandonaba el arco y Justo peinándola con el tinto de la cabeza, haciendo que la pelota vaya por arriba de Difulvio que quedó a mitad de camino tras el centro de Leandro González desde la izquierda el salto de Justo Chiani más alto que Difulvio y con el tinto de la cabeza por arriba la caprichosa y mimosa fue a coquetear o a mimosear o a besar la red del arco de Peleta